En el tercer día de la primavera, un brillo solar nos sorprendió hoy en la capital, especialmente en el cercado de Lima, La Victoria, Jesús María, San Borja y San Isidro. Amanecimos con temperaturas de 14 y 15 grados, pero al pasar las horas, el día sorprendió con 22 grados centígrados. Según Cenami, esto se debe al sistema llamado el anticiclón del Pacífico Sur. Es un sistema de alta presión que controla el clima en la costa del Perú, entonces, cuando este anticiclón está más cerca al continente y más intenso, nos afecta con cielos cubiertos, lloviznas, más viento en la capital. Como se recuerda, hace pocos días se registraron lloviznas, cielo cubierto, humedad alta y vientos fuertes que incrementaban sensación de frío. Para la próxima semana nos espera días un poco variables, vamos a tener cielo cubierto, nublado en las mañanas sobre todo, no se descarta lloviznas por la noche, primero eso es de la mañana, madrugada. Cenami recomendó al no confiarse de los cambios bruscos de temperatura. Algunas primaveras, inicios de primavera, nos toca empezar con cielos cubiertos, lloviznosos, u otras variables como ahora. Los transeúntes se manifestaron ante estos cambios del clima. Es que el clima está muy fuerte, aparte que el clima se ha vuelto demasiado loco y aparte que demasiado voluble. Nos agarra asma, bronquios y realmente no sabemos en qué momento sale la primavera, nos confiamos, ahorita nos sacamos la casaca y hace supuestamente calor. Este suelo no es tan recomendable, digamos, para que como en verano quedan con su polito así, no, no es recomendable, siempre es bueno así como estamos, un poquito abrigadito, nada más. La primavera empezó el 22 de septiembre y pese al brillo solar registrado hoy, Cenami reiteró que se esperan nuevamente lloviznas en los próximos días.